Colombia celebra 200 años de independencia, porque nuestra historia tradicional cuenta que un motín sucedido en Santa Fe, hoy Bogotá, dio origen a una república libre el 20 de julio de 1810. Pero libertad, república y nación corren el riesgo de ser apenas palabras en un país de población diversa. ¿Cómo se desarrollaron los procesos de independencia? ¿Quiénes participaron en ella? ¿Y qué intereses persiguieron? ¿Qué país hemos creado a partir de entonces? Estos 200 años significan la posibilidad de reconocer todo el esfuerzo para formar la nación. El vicente de Nero debe servir a pensar la independencia y no solo a conmemorarla. Para reflexionar hacia dónde vamos también y para ver qué ideales se alcanzaron en la independencia y qué ideales no se alcanzaron. Colombia es una nación con muchas historias ocultas pero vivas tras la historia tradicional. Son muchas las formas en que podemos contar sus orígenes para celebrar este bicentenario. Soy Lorenzo Acosta, un joven historiador bogotano que emprende este recorrido por el Caribe con la impresión de que los colombianos hemos aprendido poco de nosotros mismos en estos 200 años de independencia. ¿Y esa libertad cómo la sienten ustedes? ¿Cómo la puede vivir usted, por ejemplo? Por ejemplo, con la democracia, que todos podamos elegir nuestro gobernante y no estar atenido a que siempre nos estén gobernando otra gente de otros países. Yo diría que la libertad para los colombianos es algo de lo cual no se habla porque nadie la pone en duda porque todo el mundo la siente. ¿Usted piensa que hemos ganado una libertad? Bueno, aquí hemos ganado. ¿En qué se puede ver esa libertad? La libertad es que Cartagena es una ciudad de que aquí entra y sale todo el mundo cuando le da la gana, ya se le da la gana. Aquí es libre, es un país libre. Colombia es un país libre. Emprendo este recorrido por Cartagena de Indias, sede del Encuentro Internacional con Nuestra Historia. En él se reúnen los principales historiadores, extranjeros y colombianos, indígenas y afrodescendientes, para debatir sobre las causas y significados de la independencia. Con ellos y con las voces de la gente común, buscaré las claves para analizar este bicentenario. Comienzo mi ruta por el camellón de los mártires con el profesor Jorge Orlando Melo. ¿Por qué los historiadores colombianos deben ocuparse de la historia de Colombia? Conocer la propia historia es entenderse uno mismo. Obviamente, para uno poderse entender bien, debe conocer también la historia de los demás, para que no empiece a creer que lo propio es extraordinario, único, cuando probablemente lo puede compartir con mucha gente. Por eso los historiadores colombianos que tienen la oportunidad de trabajar acá, lo lógico es que se dediquen a tratar de entender qué le pasó a Colombia, qué le ha pasado a cada región, cómo se ha formado el país. Para comprender al otro, debo buscar una historia distinta a la que yo, como cualquier colombiano, he aprendido en la educación primaria. Cuenta ella que gobernantes blancos desarrollaron las libertades ganadas luego de tres siglos de yugo español, para crear una sola nación que se integrara al progreso mundial. Ese relato se conformó en 1910, cuando se celebraron 100 años de la independencia, para construir una memoria nacionalista colombiana. Gobiernos en 1910, 1911, querían mostrar en gran parte que estaban abriendo el camino al progreso, que la memoria era una manera de seguir para adelante. La celebración de 1910 y de 1911, en este parque, que se hizo este parque, miraba al pasado, pero miraba al futuro. Recordaba a los héroes, aquí tenemos las estatuas de todos los que fueron fusilados por los españoles en 1816, después del sitio de Cartagena, pero también miraba hacia adelante. Entonces, parques son señales de desarrollo urbano, eran los años en que se le estaba poniendo electricidad a las ciudades, teléfonos, acueductos modernos, etc. Era pues celebrar para progresar. En 1910, celebraba a Bolívar, al centralismo y al catolicismo, que el primer centenario tuvo una meta muy nítida de crear cimiento para una nación unida bajo un modelo francés bastante fuerte, o sea, un modelo de república unitaria, centralista, católica y bolivariana. Entonces entiendo que Colombia es una nación diversa, por la herencia colonial de las castas, que dejó una población constituida por descendientes de españoles, africanos e indígenas. Los descendientes de españoles se llamaban criollos, un grupo social con pretensiones de nobleza en América. El criollo fundamentalmente es un español americano, o sea, no es un americano a secas. Y precisamente se piensa criollo dentro del género español. Por su parte, los integrantes de pueblos indígenas se llamaban indios. Eran súbditos del monarca en calidad de menores de edad por ser católicos recientemente convertidos, lo que les permitió preservar sus costumbres. Estos son pueblos históricos que tenían organizaciones, instituciones, sistemas normativos, una organización política, unas normas de parentesco, unas lenguas, unas formas de aprovechamiento de recursos que son anteriores a la joven República de Colombia. La joven nación colombiana también está integrada por los afrodescendientes, que el comercio de esclavos trajo a América desde el siglo XVI para ejercer los trabajos agotadores que los indios no debían realizar. Fueron llamados negros. Durante la colonia, algunos de ellos lograron librarse de la esclavitud y ejercer oficios artesanales y militares en las ciudades. Los afrocolombianos son los hijos de todos esos sujetos con una identidad definida entre dos continentes. ¿Qué quiere decir afrocolombiano? Afrocolombiano hace alusión a una asunción de lo que cultural y políticamente significa ser descendiente de africanos. Criollos, indios y negros han participado en la construcción de la nación colombiana desde sus diferentes experiencias y posibilidades. Sin embargo, los manuales de historia con los que nos enseñan la independencia solo hablan del heroísmo de los criollos. ¿Por qué hemos recordado a la nación excluyendo su diversidad? Es mucho más fácil escribir una historia hecha por los líderes. Porque no se hacen así las preguntas fundamentales de las desigualdades regionales, de las desigualdades sociales y de por qué perduraron de la colonia hasta hoy. De tal manera que se ha enseñado en las instituciones educativas, que se ha transmitido a la sociedad en general, que el proyecto de nación es un proyecto de una élite criolla, blanca, adinerada, educada, y que los afrodescendientes, los libres de todos los colores y todos estos grupos que participaron no eran sino masas que apoyaban las ideas de estos prohombres. Deberían recordar que todos los pueblos indígenas, o gran parte de los pueblos indígenas de América, se levantaron mucho antes que las élites criollas en la segunda mitad del siglo XVIII, Tupac Amaru y otros movimientos que hay en América. Y eso está silenciado en el pasado, está muy silenciado. En el país particularmente el papel de los cunas, de los tules, en los alzamientos tules no han sido recordados, por ejemplo. Mire un poco los manuales escolares. Es que esa gente nunca aparece en los manuales. Entonces, toda esa gente que está alrededor de nosotros, ¿dónde se ve representada en la historia de esas naciones? En ninguna parte. ¿Dónde podré hallar esa diversidad olvidada? Me encamino hacia Palenque de San Basilio para trazar mi ruta de encuentros con otros orígenes de la nación colombiana. La nación colombiana es una colección de historias vivas sobre la independencia. ¿Pero cómo puedo entender las experiencias de los otros? Mi ruta me conduce al encuentro con una de esas historias, 200 años más antigua que la de la Revolución Criolla. Se halla a 60 kilómetros de Cartagena, en San Basilio de Palenque, comunidad de descendientes de esclavos que se fugaron de sus amos para declararse en rebeldía contra la autoridad colonial. Esa rebeldía fue llamada cimarronismo. El historiador palenquero Alfonso Cassiani me guía por entre la tradición oral de San Basilio que Rodrigo Miranda se encarga de enseñar. Sabemos que nosotros somos una comunidad de tradición oral y a través de generación en generación es la herramienta que nosotros podemos tener para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros mismos, nuestros actores, o sea, los que vivimos eso, seamos quienes contemos eso. O sea, porque eso también es muy importante. Así como si tú vives algo, tú tienes que tener la oportunidad de contarlo y de decírselo a la gente, no que de pronto algunos historiadores o algunos otros investigadores, más que todo, planteen las cosas de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de decirlo nosotros mismos, sabemos cómo es nuestra cosmovisión, cómo nosotros conseguimos las cosas y eso es muy importante también. Pero en eso yo haría un énfasis en mostrar esas raíces, en mostrar efectivamente esos ancestros nuestros. Mostrar no solamente sus luchas, sino también sus orígenes. Porque a su vez tenemos unas raíces culturales que no salen de la nada, sino todo esto está cimentado sobre esas raíces culturales que hay que mostrarlo, porque lo otro que se deja de lado a veces es eso, es África. Y no África pobre, miserable, esclavizada, sino África civilizada, cuna de la humanidad, con un mundo de aporte, con grandes civilizaciones. En esa tradición oral encontré un mito que narra otros orígenes de la nación colombiana. Cuenta que, en 1599, Bencos Viojó huyó para organizar comunidades de cimarrones. Esas comunidades libres se llamaron palenques. La lucha de Bencos no solo no terminó con su autoliberación y con la liberación de varios de quienes lo acompañaron, sino que desde el palenque comenzaron a hacer salida para liberar a otros esclavizados y para cobrar venganza a algunos esclavistas y capataces que los habían tratado mal. Bencos siempre quiso llegar a África, entonces nunca quiso que sus hermanos negros fueran esclavizados. Así que luchó tanto que llegó aquí a este lindo impuesto pueblo, que es Palenque de San Basilio, que creó un libro en 1603, con toda esa lucha que se le dio y aquí estamos. ¿Ustedes fueron libres antes que el pastor de Colón? Sí, primer pueblo libre de América, Palenque de San Basilio. Palenque de San Basilio se creó en 1713, la independencia solo se da en 1820, 1819. Ese gran aporte, ese acumulado, esa experiencia, no ha sido tenido en cuenta ni siquiera para mostrar cómo fue un aporte a las gestas independentistas. ¿Cómo pudo ser un primer espíritu independentista? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue el germen de las dinámicas independentistas. Fue además anclar la posibilidad, decir, es posible, que fue lo que hizo Bencos Biojo, es posible que seamos libres, es posible que seamos comunidad, es posible que construyamos sociedad y no siendo esclavizados. En esencia hay que rescatar el espíritu libertario que constituye el germen que después el mismo Bolívar recogería y lo recogería cuando va a Haití, Alejandro Petión le da apoyo, con el único compromiso de liberar a los esclavizados, de abolir la esclavitud. La historia de Bencos Biojo en la tradición oral de San Basilio parece celebrar un cuarto centenario de los orígenes de una Colombia negra. Benco Biojo, que está retratado ahí en la plaza, como yo soy negra, yo digo que yo soy sobrina de él, y yo soy de aquí de Palenque, y él está aquí en Palenque, así que yo sé decir que soy sobrina. Mientras escucho esas voces, me doy cuenta de que una sola estatua de Bencos es suficiente para mantener vivo el mito del cimarronismo y explicar a los palenqueros su lugar dentro de la nación. Me pregunto, con el profesor Clemente Ibo, si sucede lo mismo con el mito con el que yo me he educado, cuando me dice que los criollos de las muchas estatuas y los manuales de escuela fueron los verdaderos pioneros de la identidad colombiana. La definición de esta identidad hay en la relación con lo americano, lo nuestro, de aquí, colombiano, y la relación también con España, con Europa, con la blancura de la piel, pero también hay una diferencia y eso produce una identidad muy compleja, muy difícil. Sin embargo, la historia tradicional me ha enseñado que algunos criollos crearon un nacionalismo colombiano en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se inscribieron en la Ilustración Española, proyecto que se propuso un inventario de los recursos y la planeación de la economía colonial. En mi ruta por Cartagena, tengo la oportunidad de preguntar al profesor Anthony McFarlane si ese proyecto verdaderamente creó la idea de una nación separada de España. Creo que los ilustrados están pensando en traer las ciencias nuevas a sus propias sociedades y están pensando en usar estas nuevas ciencias como instrumentos para cambiar y hacer progresar sus propias sociedades. Esas ideas científicas no conducían necesariamente a cambiar la mentalidad política de los criollos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál era la mentalidad política de los criollos antes de la Ilustración? La cultura política en la Nueva Granada como en otras partes de Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XVIII es una cultura política bastante tradicional. Es decir, que es una cultura política que vive dentro de los valores y los principios de la monarquía hispánica. Pero si esa tradición política era tan fuerte en los criollos ilustrados ¿Cómo puedo entender que hayan adoptado la prensa en la Nueva Granada para discutir sus ideas? Y claro que también en la Nueva Granada hay el establecimiento de una nueva prensa a finales del siglo XVIII. El caso más famoso es el papel periódico de Santa Fe y eso fue un foro de debate pero donde no debatían directamente las ideas políticas pero podían usar el interés en la geografía y en la ciencia para pensar en definirse como americanos. No me parece que los ilustrados de la Nueva Granada pensaran en una independencia al definirse como americanos. No dejaron de ser personas entre dos mundos y en ninguno. Por eso, el profesor George Lomné me indica que durante el siglo XVIII los criollos aún entendían el término independencia como pecado y deslealtad. En la colonia era un sumo insulto de decir de alguien que era independiente porque independiente significa desligarse con respecto a Dios y a la ley. Entonces, la palabra misma de independencia tenía una carga tan negativa que los propios patriotas tardan mucho en emplearla porque tenía un carácter religioso. ¿Cómo se fue transformando entonces la idea de independencia? He descubierto que esa palabra cambió desde que Napoleón destronó al monarca español en 1808 y una suprema junta de gobierno en representación de la nación española se organizó para resistir a la invasión de los franceses. En América, los criollos aprovecharon esta situación para crear juntas que reafirmaran la autonomía de sus ciudades. En tiempos de las juntas hay unas contiendas muy fuertes entre las propias juntas. Colombia era un arquipiélago urbano que carecía de intendencias, carecía de escalón intermediario y eso hizo que el espacio colombiano era mucho más frágil que el del Perú o el de México. Entonces, enseguida empieza el movimiento de juntas. Muchas contiendas aparecen entre las ciudades subordinadas y las que querían mantenerlas subordinadas. Y bueno, por las distancias también, las tres cordilleras, el espacio colombiano es un arquipiélago de urbes. Así entiendo que en un primer momento la palabra independencia se refirió a la libertad que ganaban las ciudades al convertirse en pequeñas repúblicas. Algunas se declararon en ruptura con España y otras leales a ella. Todas declararon constituciones a través de las cuales llamaban a la ciudadanía al voto. ¿Hasta qué punto esas constituciones eran revolucionarias? Estas constituciones eran revolucionarias en un sentido, es decir, que reconocían los derechos universales, reconocían los derechos de hombre, pero los que escribieron las constituciones estaban también preocupados por no perder la estabilidad social. Entonces, hay siempre un conflicto entre la revolución política, es decir, introducir los derechos universales y crear nuevos ciudadanos en vez de súbditos españoles. Ese conflicto fue muy complejo. He leído que al convertir a los súbditos en electores, las ciudades de la Nueva Granada se lanzaron a la conquista de territorio por guerras civiles y alianzas. ¿Pero sabían esas milicias quiénes eran sus enemigos? No se sabe exactamente quién es el enemigo. Por eso las guerras de este periodo son tan complejas. Digamos que hay tres tipos de guerras. Una guerra entre pueblos que se puede llamar una guerra cívica, una guerra contra los realistas y el último tipo sería como la guerra civil entre federalistas y centralistas. La historia tradicional que me han enseñado dice que ese periodo de múltiples guerras se llamó la patria boba porque los criollos no fueron capaces de lograr la unidad nacional como si el fracaso hubiera marcado el nacimiento de Colombia. Hacemos bien en entender así nuestros primeros momentos como república. Hacemos que en la noción de patria boba inventada por Antonio Nariño en 1823 pues incide en un juicio de valor que a nivel histórico no ayuda mucho a entender este periodo. y más bien da una idea de fracaso, ¿cierto? Una idea de fracaso inaugural de la nación. Exactamente. Da una idea de fracaso. Bueno, son promesas que no se cumplen de alguna manera y sobre todo hay este juicio de valor de que aquí la libertad va a fracasar mientras que en otras partes en Europa, en los Estados Unidos es como una especie de marcha triunfal de los derechos y no fue así. Me parece que los colombianos de hoy seguimos creyendo en el mito de la patria boba para justificar la dificultad de entendernos entre nosotros con la excusa de pertenecer a una nación dividida. Trazo mi ruta hacia Basurto, el mercado popular de Cartagena, donde encontraré testimonios afrocolombianos sobre nuestros límites y posibilidades como nación. Desde 1810, la primera independencia otorgó el derecho al voto a quienes tomaran las armas. ¿Pero quiénes fueron esos ciudadanos armados? La historia tradicional dice que eran masas de mestizos bajo el liderazgo de los criollos, pero la profesora Aline Helg me enseña que los criollos debieron negociar el control de los ejércitos y los electores con intermediarios populares. Las élites tenían muy claro que ellas eran las élites criollas y que haya un pueblo. Y lo que les preocupaba mucho era el papel de esos líderes negros, intermediarios, que utilizaron para movilizar al pueblo, pero que a ellos les preocupaba mucho que ellos se movilizaran separadamente. Entonces eso siempre fue una preocupación muy grande. Y más en este momento porque el pueblo empezaba a tener voz por lo menos en el discurso. Absolutamente. Y armas. Y hay una constitución, hay pueblo y hay armas. Exactamente. ¿Dónde están los afrodescendientes? Pedro Romero fue uno de esos intermediarios pardos, los hijos de negros libres, en la primera independencia de Cartagena. Fue encargado de movilizar a la gente de Getsemaní, todos negros y mulatos, y también del barrio de Santo Torribio, que eran bardos en gran mayoría, para formar una milicia. Y fue absolutamente clave su papel en todo el proceso de la independencia. ¿Y qué sucedió con los indígenas del Caribe? El profesor Wilder Guerra me enseña que los Guayú, localizados en la Guajira, al noreste de Cartagena, fueron protagonistas de la más grande rebelión de indios en la Nueva Granada, en 1769. La nación Guajira no ha sido dominada por la corona española, viven en una gran autonomía y los intentos de evangelización y de pacificación han fracasado reiteradamente. Se rebelan por abusos. A diferencia de los alzamientos criollos, de los alzamientos de nuestras repúblicas, que concibieron una independencia, los pueblos indígenas no estaban luchando, estaban defendiendo su territorio, sus formas de vida, su derecho a su autonomía. No se podían separar de los que no pertenecían. En el caso de Guayú específicamente, hablarles de un rey que estaba situado más allá del océano, es hablarles de algo inaprensible. ¿Qué hay detrás del mar? Solo lo mítico, solo lo mitológico. No hay algo que puedas aprender que venga del otro lado del mar. Por lo tanto, no estaban interesados en separarse de los que nunca pertenecieron. Así entiendo que Pardos y Guayú no formaron esas masas de mestizos, sino que tuvieron liderazgos propios e iniciativas de autonomía anteriores a las de los criollos. Y sin embargo, el culto a Simón Bolívar me ha enseñado a desconocer esas iniciativas populares. Me ha dicho que todo comenzó cuando el libertador decretó la guerra a muerte para convertir la palabra independencia en guerras de emancipación entre americanos y españoles. De aquí en adelante hay dos clases de personas, americanos y europeos. Es el inicio de una guerra étnica con miras a poder ganar la guerra, porque obviamente la masa demográfica estaba al lado de los americanos. Desde 1817, Bolívar consolidó un ejército integrado principalmente por pardos, llaneros y voluntarios europeos. Todos ellos fueron reclutados o bien por la fuerza o bien por el carisma de quien iba creando su propio mito del americano virtuoso. Bolívar libertador, Bolívar dictador, Bolívar protector de América. La figura de Bolívar está muy asociada, yo diría, a la de un emperador del bajo imperio, porque Bolívar es un guerrero que no para de luchar, de moverse geográficamente, como los emperadores del bajo imperio se movían al lado del Limes. Los aduladores de Bolívar hasta lo llaman Simón el Gótico en la época, retomando las titulaciones de los emperadores romanos, cuando luchaban contra los godos. Ese culto bolivariano también cuenta que se creó una profunda enemistad entre el libertador y Francisco de Paula Santander por las diferentes formas de entender la construcción de la nación colombiana. Bolívar creía en un estado que educara a los ciudadanos en un bien común indiscutible, mientras que Santander, el hombre de las leyes, creía en un estado construido por múltiples intereses individuales que serían recogidos por numerosas normas. Una actitud autoritaria bolivariana y una santanderista en defensa de la legalidad se habrían confrontado desde 1826 cuando el libertador propuso una presidencia vitalicia para garantizar la estabilidad de la república. Tradicionalmente ha escogido el año 26 las fiestas de Zipaquirá durante las cuales Santander brinda a la muerte de Bolívar, a la muerte del tirano. O sea que las fiestas de Zipaquirá en el 26 sería esta frontera que iniciaría la gran contienda entre bolivarianistas y santanderistas como dicen. Estoy pensando que la tendencia a hacer fuerte la figura del presidente y el constante recurso a la dictadura parecen ser las herencias constitucionales de ese mito en los países bolivarianos. En cuanto al estilo de gobierno descubro con el profesor Malcolm Diz que la manera colombiana de ejercer la política le debe más a Santander que a Bolívar. El que inventó de cierto modo el método de gobernar a Colombia era el general Santander. El general Santander sabe que Colombia se maneja con alianzas para elecciones con puesticos pero no tantos porque no hubo tantos en ese entonces escribiendo en la caseta y con el código en la mano y dele, dele, dele. En el siglo XIX no hay instituciones grandes, fuertes que pueden implantar un gobierno autoritario. El gesto es chiquitico, el país no da por más, no puede pagar gestos grandes y entonces también se van formando tradiciones de cómo se gobierna acá. Se trata de un estilo de gobierno siempre sujeto a algunos intereses regionales. Me pregunto entonces ¿qué perdimos y qué ganamos con la independencia? Bueno, si fuera conservador le dijera se perdió 300 años de paz de la colonia, se perdió quizás un siglo en términos de educación, o sea, mucha gente apuntó en 1910 que Colombia había recobrado su nivel intelectual de finales de la colonia solamente en 1910. Si fuera liberal le diría pues se ganó todo, o sea, se ganó la libertad, la posibilidad de existir como ser autónomo y propio y la posibilidad de ser colombiano al final. Estos 200 años significan la posibilidad de reconocer todo el esfuerzo para formar la nación, sus instituciones, para poner sus pilotes, para definir el camino por el cual debe transitar. Y lo importante en un país como Colombia es que ahora los derechos son de todos. Todos tenemos las mismas oportunidades en este país, ya sea hombre, mujer, sea blanco, negro, como sea. Por lo menos ahora mismo estamos en un país Colombia, Cartagena, un país libre. ¿Por qué? Porque y tenemos un gobierno el cual nos da ese privilegio. Y ya hemos aprendido a vivir en una sociedad moderna. Más o menos, todavía nos faltan algunos detalles fuertes, pero todavía pero ya si Colombia se encuentra, yo creo que ha habido un cambio fundamental y es que por primera vez la población colombiana es una población que ha pasado por un elemento esencial de la vida moderna y es que ha pasado por la escuela, por el sistema escolar, sale de, hoy sale normalmente de bachillerato y tener 8 o 10 años de promedio de educación en la mayoría de la población hace que la democracia sea mucho más real que cuando era una democracia con una élite muy ilustrada y un 80% de población analfabeta. Esas democracias eran más bien imaginarias y más bien teóricas que reales. Hoy con alfabetismo, con medios de comunicación como los medios de comunicación modernos, la televisión, etcétera, la gente por lo menos está tomando realmente decisiones y por eso ya hoy tenemos las condiciones para una sociedad democrática moderna. Sin embargo, ese paso de una democracia teórica a una real se basó en la idea de raza. La profesora Helg me recuerda que, una vez concluidas las guerras de emancipación, Colombia se enfrentó al reto del progreso clasificando a la población según su diferencia étnica para delimitar su capacidad económica y sus derechos políticos. Indígenas y afrodescendientes fueron marginados de una nación blanca mientras se consolidara un proceso de mestizaje. Hubo un debate inmenso en Colombia de los políticos de por qué, bueno, de qué hacer con la educación y el pueblo y habían tratado de hacer venir inmigración europea para blanquear la población como se decía en la época. No pudieron, entonces se resolvieron a hacer educación. educación pública para lo que se decía civilizar al pueblo. En el siglo XIX inventamos una nación dividida entre un mundo andino civilizado con Bogotá a la cabeza y las periferias que llamamos la tierra caliente. Este Caribe fue una de las zonas olvidadas por el proyecto andino de progreso. El Caribe en la época por ahí en 1800 era realmente una entidad muy importante donde la gente circulaba, las ideas circulaban. ¿Y por qué termina siendo el centro de la nación Bogotá? Pues... Sobre todo porque existe la idea de que Bogotá tenía que ser el centro de la nación, estaba llamado a ser el centro de la nación. Había una concentración de las élites en Bogotá y ellos no quisieron perder el poder cuando se dio la independencia. En ese proceso la costa, el Caribe tiene su responsabilidad. En realidad hubo una guerra civil en toda la región Caribe, entre Cartagena, Monbos, después se acogieron de nuevo y Santa Marta. Entonces hubo una guerra civil de muchos años en los cuales hay mucha gente que murió y después cuando hubo la reconquista española en 1815 entonces además ahí hubo más guerra y todos los líderes de la costa, prácticamente todos que sean de los criollos o los intermediarios que eran afrodescendientes sobre todo partos, murieron. Esa región dividida se quedó sin líderes y las élites andinas pudieron hacer su proyecto con un proyecto realmente andino y de mirada como despreciada hacia el Caribe. Mi rota de encuentros en compañía de la profesora Aline Helg me ha conducido lejos de la Cartagena amurallada a la central de Abastos que se ubica en Basurto. Estamos buscando similitudes entre las vidas coloniales de los negros y las republicanas de los afrocolombianos. ¿Y en qué se parece ese Caribe del siglo XVIII que usted estudia al Caribe que usted ha vivido aquí en Cartagena? Bueno... ¿Y al Caribe que estamos viviendo aquí en Basurto? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que eso era puro campo, ¿no? Aquí solamente había campesinos pero también lo que era muy importante es que había el casco colonial de la ciudad colonial, Que ahora es un casco protegido para los turistas pero en la época era para las élites sus esclavos y esclavas y había también unos barrios populares como Santo Toribio, etc. Pero había gente que vivía aquí y que todos los días entraban cuando abrían la puerta de Cartagena para llegar con los legumbres con todo lo que necesitaba la ciudad para vivir y también Getsemaní era un arrabal donde casi solamente vivían pardos, mulatos, zambos negros, esclavos y muchos de ellos libres. En 1852 la esclavitud fue abolida con el fin de liberar la fuerza de trabajo para incentivar la producción agrícola pero la aplicación de esta norma fue irregular a lo largo del país. ¿Cómo entienden la libertad estos afrodescendientes? Estoy escuchando las experiencias vivas que hemos despreciado desde los Andes como sombras del progreso. Pero usted piensa que con la independencia las cosas cambiaron para usted? Claro porque somos libres nosotros somos afrocolombianos porque nosotros seamos independientes afrocolombianos somos que es negra no podemos entrar porque donde entre usted como yo tenga mi dinero entro yo Que uno anteriormente tenía que esperar para comer que el blanco los diera ya no ya uno lo espera uno gana uno es libre uno come lo que quiera hace lo que quiera yo antes tenía que esperar que ustedes comieran para que lo que ustedes dejaran nos dieran a nosotros ya no si ustedes comen yo también Encontramos tres generaciones de vendedoras de carbón que oportunidades les han ofrecido las libertades republicanas? Yo tenía 12 años que se en el mercado la cartera la cartera cállate y usted su carbón lo hace lo hace a sí misma? bien pagado bien pagado te cae yo para venderlo para venderlo para darme la copia usted sabe que en el tiempo de la colonia eso hace más de 200 años había gente como usted que hacía el carbón y iba a venderlo en el mercado en Cartagena y en las calles también también su vida se mejoró desde que era chiquita hasta ahora no se mejoró tanto porque no porque nosotros no hemos tenido tanta suerte así pero nosotros hemos sufrido en pila aquí porque nosotros así desde pequeñito ella desde que yo estaba chiquita me traía para acá para el mercado siempre que nosotras hemos luchado toda la vida aquí en el mercado es así como esta esa niñita ahí es una varias generaciones de carbón sí hemos vendido carbón hemos vendido pescado nosotros hemos hecho muchas cosas aquí para sobrevivir hemos sacado un año adelante y usted piensa que ella va a tener una vida mejor que la suya pero eso eso son mis aspiraciones que ella es una cosa mejor para ella no está aquí como nos criamos nosotras una cosa mejor para ella Basurto me deja la impresión de que la libertad de los antiguos esclavos consiste en enfrentar una suerte incierta entre el optimismo y la desilusión es la sospecha que sentimos los colombianos frente a las libertades que ganamos con la independencia y que aún estamos definiendo seguiré mi recorrido por Cartagena para preguntarme qué estamos celebrando en este bicentenario me gustaría comprender si con este bicentenario de la independencia estamos celebrando la vida de la democracia más antigua de Suramérica siempre he escuchado que los partidos tradicionales de Colombia han garantizado un gobierno mayoritariamente civil desde mediados del siglo XIX me pregunto quiénes han integrado las élites políticas colombianas para saber si nuestra democracia ha fomentado la competencia las élites del siglo XIX fueron las mismas élites del siglo XX no creo esa idea de que son los mismos con los mismos no eso es un estereotipo si quiere de consumción exterior porque vienen aquí entre científicos políticos políticos gringos y dicen Colombia es una oligarquía están consumiendo la retórica no están mirando la realidad claro que yo reconozco que es un país con muchas desigualdades y no estoy diciendo que eso es ningún paraíso democrático tampoco pero cuando uno mira de cerca la historia de quienes mandan uno ve que allá hay siempre en este país mucha competencia es un país no solo lleno de abogados es un país lleno de políticos y un político para sobrevivir largo aquí tiene que trabajar la política colombiana es mucho trabajo eso es de la noche a la mañana y siete días a la semana aprovecho mi encuentro con el profesor David Bushnell para preguntarle si esa competencia política nos permitió definir una identidad colombiana que los partidos políticos han integrado esa nación los partidos políticos habían integrado la nación en el sentido de que realmente los partidos fueron las primeras instituciones realmente a nivel nacional porque el gobierno en el siglo XIX por lo menos estaba bastante fragmentado así que los partidos habían han hecho un gran labor para la construcción la unificación de las diferentes partes de Colombia el problema es que esa unificación fue particularmente violenta el partido liberal fundado en 1848 y el partido conservador en 1849 se repartieron el territorio al tiempo que alimentaban los odios políticos una sucesión de guerras civiles marcó así al siglo XIX durante la primera mitad del siglo XX las movilizaciones armadas continuarían mezclándose con las elecciones hasta la explosión de la violencia política y la conformación de guerrillas pudimos haber hecho mucho más de no haber estado atravesados por ese sino de violencia que ha sido una constante de nuestra historia el siglo XIX no tuvo un solo día de paz y en el siglo XX apenas tuvimos 43 años de paz en toda una centuria me parece que el ejemplo más obvio es la violencia con V mayúscula de los años 40 y 50 hasta principios de los 60 que obviamente tuvo su origen en la peculiar condición de un conflicto partidista tan alto tan explosivo que se había desarrollado en Colombia la Colombia creada por liberales y conservadores fue más violenta que política quiero que el profesor Felipe Fernández Armesto me ayude a reflexionar si en Colombia es posible la política sin la violencia ojalá el bicentenario convenza a los colombianos de que hay otra historia colombiana que es una historia muy exitosa su tradición democrática que en fin de cuentas no es por nada inferior a la de la mayoría de los países europeos país se consolida como una democracia respetable la democracia más antigua de nuestra América Latina es un país que la violencia y el sufrimiento han sido incapaces de amargarlo podríamos concluir que de alguna manera en estos dos siglos de construcción de libertades hemos conformado un espacio para propiciar encuentros entre diferentes ideas y que por ello somos capaces de definirnos más allá de la violencia la libertad es algo consustancial a la manera de ser de los colombianos a la manera como se entiende nuestras instituciones los colombianos no tienen que hablar mucho de libertad porque la han sentido aquello que nos ha tratado de recortar las libertades ha sido la violencia por eso la consolidación de la seguridad es el gran apoyo a aquello que emana de nuestras instituciones que es la libertad es decir la libertad es una palabra y las palabras hay que convertirlas en realidades el antropólogo indígena Wilder Guerra entiende que la libertad se practica cuando nos hacemos capaces de andar por los caminos tal como lo aprendió de la tradición de los palabreros guayú los pueblos indígenas lo que más defienden es la libertad de poder vivir de acuerdo a sus propias concepciones de mundo cuando hablo con los palabreros guayú y he recogido de ellos muchas expresiones definen la vida como una mujer de 15 años definen la libertad como la capacidad de andar por los caminos y dicen que el hombre libre el mundo es grande para el hombre libre y es pequeño para el hombre que tiene conflictos y que es belicoso y el profesor palenquero Rodrigo Miranda entiende que la libertad conseguida por los cimarrones de la colonia la misma que fundó a San Basilio tiene mucho que enseñarle a una nación colombiana que se ha acostumbrado a alternar la violencia con las elecciones logramos alcanzar la paz en este territorio que durante la época de la esclavitud fue un proceso muy duro porque no podemos de pronto darle ese gran aporte a la nación también decirle bueno nosotros también somos ejemplos de paz también la nación colombiana no ha fracasado porque no lo han hecho las ideas de libertad de los guayú y de los palenqueros como tampoco han fracasado muchas otras que siguen ocultas tras la historia tradicional así al final de mi ruta de encuentros entiendo que la confianza en nuestras posibilidades como nación solo se puede mantener si abrazamos la pluralidad tal vez esto será la conclusión de si no me equivoco yo la gran conclusión que va a surgir del bicentenario hispanoamericano que es que lo único que tenéis vosotros aquí en Colombia por ejemplo que os une es que les une es paradójicamente la pluralidad y tenemos que abrazar el pluralismo para seguir manteniendo sociedades sostenibles en el porvenir podemos procurarnos ese porvenir desde un pasado que comprenda a todos los colombianos entender nuestro lugar dentro de la nación no solo es tarea de historiadores convirtamos nuestros pasados en relatos para encontrarnos tracemos todos las rutas de nuestra historia de nuestra historia de nuestra historia de nuestra historia Gracias.